Y tenemos el placer, tenemos el verdadero lujo de presentar aquí en Somos ECO una nueva sección dedicada al cuidado de la piel. Que al fin y al cabo cuidar nuestra piel es cuidar nuestra propia salud. Estamos en el verano y estamos muy expuestos a la radiación solar que puede generar posibles daños. Brenda Giglione que es una experta, cosmetóloga de estética, beauty y bienestar. Beauty, estética y bienestar. Está aquí con nosotros, ya está aquí en el piso y va a contarnos varios, varios tips para cuidar nuestra piel de la radiación solar que se aproxima y que ya está presente en este verano que se largó con todo. Así que acá estamos con vos Brenda. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda Giglione, soy cosmetóloga matriculada. Me dedico a realizar tratamientos tanto faciales como corporales y los realizo en mi espacio privado. Hoy les vengo a presentar un tema súper fundamental para esta temporada de verano que es el cuidado de la piel y el sol. Como primera medida, para que se pueda entender un poco más, les quiero contar la incidencia de lo que son los rayos UV en la piel. La radiación UV está compuesta por diferentes tipos de rayos, en este caso los UVA, los UVB y los UVC. Los UVA generalmente son los encargados de broncearnos, pero también son aquellos que nos pueden perjudicar a nivel celular. ¿Qué significa esto? Son los que nos producen fotoenvejecimiento, los que nos producen manchas, los que nos producen deshidratación, arrugas bastante profundas. Los UVB son aquellos que van un poquito más profundos y son los que nos producen la quemadura solar, los que nos producen el eritema. Por eso hay que tener sumo cuidado cuando nos exponemos al sol. Y los UVC obviamente son muchos más daninos, gracias a Dios la capa de ozono hacen que no penetren, no nos lleguen, pero hay un porcentaje muy chiquitito que puede llegar a nuestra piel y son carcinógenos. Ahora sabiendo esto, les voy a contar cómo podemos cuidarnos. ¿Por qué? Porque hay pieles que se van a broncear más, otras que directamente se van a quemar, como son las pieles por ahí un poquito más blancas, de ojos celestes, de pelo bien rubio, son pieles que nunca se van a broncear. Sí se van a quemar ese tipo de pieles. Ahora, las pieles como las mías, por ejemplo, morochas, de pelo negro, ojos oscuros, sí tenemos más facilidad de broncearnos y las razas negras tienen también mucha capacidad de tolerar el sol. Cuidado con las pieles más claras porque sí son altamente fotosensibles. ¿Qué vamos a hacer para cuidarnos? Como primer medida, el protector solar. Lo importante es que sea un amplio espectro, que pueda cuidarnos de estos rayos UVA y UVB. Eso es lo más importante que tenga el protector solar. Luego, necesitamos hidratarnos mucho porque el sol deshidrata, necesitamos ingerir agua y a la vez también cremas. Es muy importante que las utilicemos luego de exponernos al sol para devolverle tersura a la piel, suavidad. Puede ser que contenga algunos componentes como el aloe vera, el colágeno, ácido hialurónico, rosa mosqueta. Hay varios componentes que nos van a ayudar a retornar esa suavidad e hidratación a la piel. Podemos también ayudarlo con antioxidantes, en este caso vitamina C, que viene en forma de serum y también podemos ingerirla a través de jugos de naranja. Y otras alternativas que tenemos para cuidarnos son las gorras, los sombreros de ala ancha, los lentes de sol. Son accesorios que nos van a ayudar a cubrir un poco nuestra superficie, tanto facial como corporal, y no estar tan expuestos al sol de manera inmediata. Otro tema que también es bueno saber es exponernos tal vez de manera interrumpida, no todos los días, en horas que no es tan perjudicial el sol. En este caso puede ser antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde. Y siempre teniendo en cuenta la prolongación, digamos, discontinua. No todos los días estar exponiéndonos al sol de la misma manera. Mi nombre es Brenda, me pueden encontrar en mis redes sociales, arroba beautyestéticaybienestar en Instagram. Y mi teléfono para contactarse es 3416 90 4304. ¡Gracias!